Es que a veces piensas que lo sabes todo y que lo aprendiste todo, pero no es así. Siempre hay algo que aprender y siempre hay de quién aprender. Podemos aprender hasta un niño. Nunca pienses que eres más grande que otra persona, nunca subestimes a otra persona. Aprende de conocer a ti mismo. Habla poco de lo que sabes. Actúa lo que sabes. Demóstrala en acciones y en ayudar a las otras personas. Son cosas que uno ve después que pierde cosas que adora, que pierde cosas que amaba. Es cuando uno ve esas cosas. Es cuando uno se da cuenta de que hay que frenar a veces y bajar una velocidad y decir. Espérate, tengo derecho a disculparme porque una buena persona, hombre o mujer, tiene derecho. Y si tiene valor y si tiene verdad, la emoción y el corazón de disculparse con otra persona para haber cometido un error con esa persona. Háganlo. Para que el universo les dé lo que les tiene preparado. Tony Santana. Cosas vividas. Reflexiones de mi propia vida. Los quiero, mi gente. Bye. Y si tiene valor. Si tiene valor. Gracias.